hola amigos ayer un desubiquete que yo que este disco valía 75 pesos se olvidó de que a la derecha hubo un cero pero bueno como ustedes son unos grosos y no se pierden nada y saben lo que es el móvil material uno de los exclusivos vip clientes de dj pro audio dijo a esa copia trae la que para mí que está cerrada ya mira 14.913 vamos por los poquitos copia cerrada impecable mira qué lindo así que vamos logrando lo que siempre quise la van cortando chau chau